¿Para escuchar la música en 8D hace falta algún dispositivo especial? El VAT Si me preguntas a mí que es el Samsung, sí o sí VAT Tienes que escucharlos, planear Bueno, en breve podréis hacerlos carreando el QR Os ponéis los VATs y podréis vivir una experiencia maravillosa Bueno, pues justamente en medio de... Yo tengo la sensación, ¿no? Que queríamos transmitir Samsung y nosotros Era que la gente pudiera entrar dentro de lo que es el universo de la música Y también entrar dentro del universo de los autores, ¿no? De qué sentimos, qué exploramos cuando escuchamos Cuando nos sentimos en el centro de un estudio Eso es lo más... Y sobre todo en el centro de la cabeza de uno, ¿no? Que es lo más interesante Ok, vamos Hola Hola Bueno, preguntáramos cómo ha sido la creación de Bimética Sabemos que cada disco lo ha visto en la reflexión Lo que hemos visto hasta ahora no es nada para que pueda venir Y encima, un nuevo hueso Sí, sí, no, no Lo de Bimética ha sido algo maravilloso Yo le he comentado hace dos años a mis compañeros Necesito tiempo Tiempo para poder otra vez crear Como tú bien sabes Yo soy de las que piensan Que la cocina siempre es mucho mejor a fuego lento Que hay que pensar cada paso que se da Y eso es lo que hemos estado haciendo durante dos años Tanto yo como mi equipo Construyendo Bimética La verdad es que Tengo que dar las gracias porque normalmente Cuando yo expongo una idea A un equipo de trabajo Siempre me dicen Te vas a dar una hostia Todavía no me la dan Y ellos no Ellos se suman a esa evolución Al final es una evolución creativa Es muy importante Los seres humanos tenemos esa obligación Los artistas más que nadie O sea, vale Dios nos dota de una voz maravillosa Y de un don maravilloso Pero a todo eso Hay que evolucionar Hay que seguir experimentando Hay que seguir estudiando Es nuestro deber Como músicos Como artistas Y eso es lo que es Mimética Solo que Mimética Es la mezcla de muchas Mónicas De toda esa experiencia A lo largo de 30 años En la industria Todo eso Hemos hecho un cóctel Y os hemos dado La bienvenida A mi puta cabeza Yo seguía En redes sociales A una maquilladora maravillosa Que se llama Mimi Choi Que se dedica Al maquillaje Bueno También Es un poco 8D No, no Entonces dijimos Invitamos a Mimi A venir a España Para que preparara a ella El diseño de la portada Esto es maquillaje Señores Esto no es un efecto Que se ha creado Para hacer una fotografía O sea Yo creo que En unos días o así Iremos colgando Cómo se hizo Cómo se materializó Esta portada tan maravillosa La fotografía Está pues A cargo de David Aznar Que es un fotógrafo allá Pues prácticamente De nuestra familia Y esto resume Lo que es Mimética Mimética es Muchas mujeres En una sola mente Esto es Mimética ¿Estás contento? Mejor Mejor Bien, perfecto Ahí vamos Ya sabía que Para los que no hemos oído Aún el disco ¿Cuál sería ese paso En el que vas más allá? Cada disco Cada disco Es un Un artista Es un Un nuevo paso ¿En qué te has aventurado En este disco? ¿Cuál es la nueva Mónica? Hemos indagado muchísimo En la parte De programación O sea Hemos tenido Partimos Pepe Herrero y yo En primer lugar De la composición Creamos el mundo Pepe se encargó De hacer la preproducción Cogiendo esos sonidos Cogiendo esos sonidos Que todavía la gente No estaba muy habituados Es verdad que son sonidos Muy, muy Muy característicos Y muy Auténticos Y después ya Preparado el esqueleto Y la idea inicial Se lo dimos a Chris Gordon Para que Terminara De Terminar O sea Para que acabara la obra ¿No? Entera Ey Por ejemplo El arreloj de Ey Es un arreloj Rock alternativo Lo que sigue ahí Porque si te das cuenta En el vídeo Dijimos sí En interrogación Lo que sigue ahí Es Polvo vacío Es una canción Que escribimos Pepe Herrero Iñigo Pérez Que se puso A hacer lentas Conmigo Y Y cómo fue la vida Que Al final Pues Ya grabada La canción original Con el arrelo original Con todo lo que iba a ir Dentro de Mética En la Versión física De repente Estábamos En México Y Estábamos pensando En el rodaje Del videoclip Porque como sabéis Ha habido unos momentos En los que la gente Estábamos un poco impedidas ¿No? En cuestiones de Viajes Y poder compartir Platos Y esas cosas Entonces Enrique Rodó En Los Ángeles Y yo Rodé en España Con Asier Chandía Pero es que después Asier me lió O sea Ahí donde lo ves Con ese cara bueno No, no Ven, ven Cuéntalo tú ¿Cómo me liaste? Señores Asier de Chandía Por favor Un aplauso Bueno Tiene que venir Mi compañero Enrico Casi Enrico Bárbaro Yo no soy nadie Sino Enrico Bárbaro Y si Ellos no No más Todo el tiempo Bueno Pues Esto fue Estaba A mí Me había Llegado La información Por amigos Comunes Que tenemos Que Mónica Naranjo Quería hacer algo Conmigo Y a mí Se emocionan los pezones Como escarpias Pero Recibí una llamada Un día en casa Haciendo un marmitaco Que era ahí Haciendo un marmitaco Yo tranquilamente Que era ahí Llegó Para decirme Que sí Que efectivamente Mónica Quería hacer algo Conmigo Y que quería Que fuera El actor Del videoclipo A mí me dio Un poco de bajón Porque yo esperaba Que Mónica Es que hace muy bien De malo Pero Pero Se hacen más cosas Ya lo sé Llamad muy bien Muchas gracias Tienes buen gusto Y a mí me dio Un poco de bajón Porque digo Bueno Yo lo que realmente Quiero es Pensaba Incluso Que vais a llamarlos Para que Mastodonte Y Mónica Hiciéramos algo Entonces Es que Bien Pero mira Escúchate el disco De Mastodonte Y me llamáis Y os interesa Así como Todo mi coño Que colgué Y dije Yo qué he dicho Yo flipé Lo escuché Y flipé Sí Y te lo flipé Mandorguillas Porque dije Además estaba yo Con Pepe Herrero Y le dije Digo Es maravilloso La simpleza del sonido La programación Y cuánto te cuenta Pues sí Aquí tengo a Dios Como yo llamo Si tenéis curiosidad Por saber qué cara Tiene Dios Aquí está En Kiko Bárbara Y bueno Pues así fue la llamada Allí me emocioné mucho Nos pasaste Por lo vacío Nos pareció maravillosa Vimos todas las posibilidades Que podíamos hacer Con por lo vacío Sobre todo porque Creo que hay algo Que nos une ¿No? Hay los dos Muy intensos ¿Verdad Mónica? Mucho Sí Apasionados Hay algo que creo que En la letra Amamos Amamos nuestro trabajo Sí Amamos nuestro trabajo Nuestra creatividad Amamos Y todo el concepto ¿No? De sacar la canción adelante Luego la creación Del videoclip Creo que ahí Hay mucho que hacer Y eso es lo que me interesaba Sobre todo Claro Y que pasara por las manos De Enrico Y que le diera Este toque más dolente Y bueno Pues ha sido todo milagroso Y la vida rima Porque no nos esperábamos Que fuera así Y entonces ahí fue Cuando le dije Vale Ahora te hago de actores Hasta el día Que vamos a hacer El tema juntos Ahora lo que me digas ¿Qué quieres? Te limpio la casa Te la di No, pero A ver Es que fue Fue mágico Porque nosotros pasamos El tema Por lo vacío Y estaba grabado Tenía todo O sea Estaba ya grabado Estaba ya La canción de fábrica O sea Prácticamente El disco estaba en fábrica Y dijimos Hombre La verdad es que Por lo vacío Tanto Pepe como yo Cuando lo compusimos Siempre lo compusimos Con la idea De que era un tueto Quedaba muy bien De forma individual Pero era un dueto Y dije Bueno pues Al final no puede ser Que sea individual Es una relación tóxica Es una relación de dos Tiene No, no Sí, sí Es una curiosidad Con lo cual Pasamos Pues todos los stems Todas las pistas A Enrico Y a Astier Y cuál es mi sorpresa De que está mejor De lo que yo he hecho Está bien No, está mejor No, o sea No estoy mintiendo Normalmente un artista Tiene mucho ego Y todo lo haces tú bien No, no, no Está mejor Pero sí Pero sí, está mejor Pero no Está mucho mejor O sea Yo cuando La sensación que tuvimos Pepe, Vale Íñigo Todo el equipo Cuando lo escuchamos Dije ¿Está mejor? ¿Cómo es posible? Que es verdad Que fue la reacción Que tuvimos Era diferente Era un arrelo más Yo creo que un poco Más ecléptico El arrelo original Es un arrelo más ecléptico Aquí se respira realmente La verdad de la esencia De pueblo vacío Que es la sensualidad Y las emociones Y las hormonas A flor de piel Hay tensión sexual Hay mucha tensión sexual En los arreglos En el viaje electrónico En el encrechendo Ya lo vais a ver Y nos hemos ayudado También a cambiar La interpretación De cómo lo habíamos Al principio No, tuvimos que volver a grabar Sí Y eso ha sido para mí La mayor experiencia Porque, claro Para mí, Mónica El trabajar con ella Es alguien a quien admiro A quien respeto Y creo que es la mejor voz Que tiene, no creo, este país Sino del planeta Es así Es una locura Entonces, una fuente De inspiración brutal Y lo que yo aprendí Solamente ese día Grabando con ella Y con Bea Su coach Y el equipo que le rodea Y desde dónde lo hace El trabajo que pone Cada día Aunque no tenga que grabar Aunque no tenga el concierto Todos los consejos Desde dónde trabaja ella Para mí Eso no ha sido un aprendizaje Y un regalo en la vida Así que muchas gracias Muchas gracias a vosotros Qué buenito Luego te pago No, pero sí que es verdad A mí me fascinó el momento Porque, claro Normalmente los artistas Como somos un poco reacios A volver a grabar los temas Pero en este caso Era muy necesario Porque la interpretación inicial Era una interpretación Muy fría Muy técnica Muy tecnológica Muy tecnológica En el momento En realidad lo que hemos intentado Era casi para darle fuerza Más impacto Pensando también En la interpretación Podíais dar los dos puntos Porque tú eres claramente Una pantera Y así es Es una bestia Entonces hacía falta Hacía falta más impacto Más fuerte No, pero sí hacía falta Y sobre todo era muy necesario Bueno, de grabar A ver, claro No es lo mismo Una interpretación más plana Y más convenida Que no No, no, no No era plana en absoluto Era diferente Era diferente Pero en el momento Que nos juntamos los dos Pues, claro O sea Me quedé mirando a Sier Y dije A Sier me pone Me pone, mogollá Venga Además es que fue así Pepe está haciendo así Con la cabeza Porque sabe que fue así ¿No? Trabajamos desde ese punto De los personajes Desde la química Bueno, que ya lo dejamos Totalmente De alguna manera Entredicho en él Que esa atracción Tan curiosa Esa química tan Tóxica Enfermiza incluso ¿No? Que tienen Ellos dos Como personajes Claro, dice Spin A ver cómo acaba esto Pues lo vamos a descubrir Creo que hoy Lo ha dado en el videoclip Hoy, hoy, hoy Este señor Me ha ligado Por primera vez en mi vida A participar en una rave Ahí es lo que está trabajando Es increíble Que Pónica A lo mejor haya estado En una rave Nunca Cuando hace música Para que la gente Se vuelva loca Pues bueno Yo la creo Yo la creo ya después Me voy a dormir Yo soy como las gallinas A las 9 de la noche Estoy en la cama Hoy no Hoy vamos a hacer ritual doble Dime Y viendo la química Que tenéis los dos ¿Cuándo vamos a ver Sobre el escenario? ¿Cuándo empiezas a girar? Pronto Yo inicio girar En España En octubre En octubre Y por supuesto Si eres tan invitado ¿Verdad que vas a venir? Claro Menos mal Estoy ese año Hacerlo en directo Mátigo Sí, sí Iniciamos aquí en octubre Vamos a estar en Madrid Málaga, Sevilla Y Fuerteventura Estas son las primeras fechas Para este 2022 2023 Es cuando ya va a tener Poco a poco Iremos incluyendo las fechas Pues 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 llegado a este punto Yo creo que ahora Tenemos que descubrir Lo más interesante ¿No? Yo creo que es el momento Esa es la experiencia Todos los packs Pues tienes que Escanear el QR Si no lo habéis hecho Escanear el QR Escanear el QR Sí Sí Sí, por supuesto Vale No sabía que vamos a conectar Perdón Yo te quería preguntar Mónica Todos los artistas Casi todos Cuando preparáis Si coméis Un álbum Si coméis Un álbum Si coméis No hay álbum 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 Me parece claro Pero eso era ver Sin claro ¿Los desecháis O los utilicéis Para no Depende O sea Para mimética Había un repertorio De 40 temas 40 Solamente Se escogieron 10 30 más Estar ahí guardados Que a lo mejor Si en algún momento Se intercia Y rescatas alguno Para mí O para algún compañero O ya Como muchas veces pasa Se queda en un cajón Y sigues Claro es que al final Es como que tú te vas sintiendo En lo personal ¿No? Como artista Cómo vas creando Cómo vas construyendo ¿Cómo te diría? Tu historia personal A través de la música Eso es lo que hago yo Vale Y por último Quería preguntarte Ahora que Esta presentación A Samsung Este proyecto Que presentéis ahora Con los auriculares Está más destinado A utilizarse Bueno Para escuchar música Desde casa Y quería saber Si hay posibilidad De escuchar Un proyecto De escuchar música De escuchar música Con algún tipo De tecnología Revolucionaria Una de las cosas Por las que nosotros Nos unimos Aparte de muchas cosas La familia Se nos unió Fue porque Decidimos Que Mimética Iba a tener El disco entero Una mezcla 8D Es un caso Para los más clásicos Mimética Va a ser A nivel comercial Un disco tradicional O sea Que se va a poder comprar O va a ser Como mis Escentriciteros Que con joyas Como automata Al final Solo ha sido A través de tu web No se ha podido comprar En el configuré No Es diferente O sea Tenemos un lanzamiento Ya más comercial La vez que Misesentriciter Era un poco La anécdota Que va cayendo Por el camino Para coleccionistas Muy buena Que se ha quedado Un poquito más Pero bueno Volvemos a retornar Pero ahora Tenemos Mimética Mimética Que tiene un lanzamiento Totalmente comercial En la gira Mimética Se incluirán En los temas De diferentes Algunos sí Claro Como acaba esto Como acaba esto Que experiencia Cuando veamos Como acaba Todo este ciclo Con E y con O vacío El probaje va a ser Intenso Va a ser odioso Que experiencia Escuchar esto Aquí Nosotros Ahora saldrá Ahora saldrá De aquí diciendo Que es que Para que colgamos Pues nada Gracias Enhorabuena Gracias Si hay más preguntas Gracias Vale Perfecto Muy bien Pues muchísimas gracias 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 A todos Gracias 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 Gracias